Estamos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde en el día de hoy, junto al señor Rector Juan Camilo Montoya, dimos reinicio a lo que son los laboratorios y talleres para que los estudiantes universitarios puedan terminar su primer semestre del año 2020. Ahora bien, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir dándole oportunidad a otras universidades. También contarles que hemos hecho revisión de los protocolos biosanitarios y puedo darles un parte de tranquilidad donde hay claramente medición de temperatura, se toma información de las personas que ingresan al campus, además el para lavarse las manos y el distanciamiento adecuado de cada uno de los estudiantes. Bucaramanga, cuidándonos de manera ser y responsable, vamos a poder seguir reactivándonos de manera gradual y progresiva. Este es el reto, Bucaramanga está preparada para vivir con el coronavirus. Bucaramanga. 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 Bucaramanga.